Bueno, la verdad que esto para mí está siendo un sueño, un sueño cumplido y a los Juegos Olímpicos, eso que todos soñamos cuando empezamos a hacer deporte desde chiquitito que bueno, lo ves como algo inalcanzable y que solo unos cuantos elegidos lo consiguen, ¿no? Ahora que lo he conseguido, la verdad que fíjate que ya hace varios días que lo sé pero me sigo emocionando muchísimo porque, como digo, ahora mismo tengo una felicidad y una alegría dentro del cuerpo que me cuesta ocultar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que bueno, también es verdad que me pilla el momento de mi vida en el que ya no tengo 20 años, ya tengo 32 y lo he tenido que ir compaginando pues en un principio con mi vida como alumna, luego como investigadora haciendo la tesis y bueno, y ahora también trabajando aquí en la UIB como docente e investigadora que bueno, la verdad que yo creo que la clave ha estado en que me apasiona mi trabajo, que me encanta lo que hago y que está muy vinculado con mi vida deportiva, ¿no? Porque mi investigación va sobre todo sobre fisioterapia deportiva y demás y entonces yo creo que eso es lo que ha sido realmente la clave y lo que al final hace que pueda llevar las dos cosas hacia adelante pues fuera ahora muy bien. ¡Gracias!